¡Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal! Yo soy MB y este es algo así como un vídeo de urgencia. Es un vídeo que estoy haciendo cuando no era la idea hacerlo, ya tenía el vídeo del día que era el de los players of the season de del brasileirao, pero me veo en la obligación de hacer un vídeo más porque hoy está el bug de los entrenadores. El bug de los entrenadores, pero MB, ¿qué diantres es el bug de los entrenadores? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, en este vídeo te voy a estar explicando qué es el bug de los entrenadores, para qué sirve, cuál es su utilidad, cuándo es, en qué horario es y si vos estás del otro lado y ya sabes todo esto y no hace falta que yo te lo explique y no hace falta que yo te lo cuente, perfecto, agarrás la barrita de youtube, adelantás el vídeo, te vas hasta el final y ahí te voy a mostrar cuáles son los dos entrenadores que me llevo del bug de entrenadores de hoy. Así que te voy a explicar rápido, no voy a hacer largo este vídeo, por supuesto será un vídeo de tutorial bien rapidito, que es el bug de los entrenadores. Vos tenés acá en la pantalla principal de MyClub, tenés partidos, sede de club, contratos, estadísticas y configuración. Nos vamos a ir a la pestaña de contrato y nos vamos a ir a la pestaña de directores técnicos. ¿Qué pasa con la pestaña de los directores técnicos? Aquí aparecen, no me acuerdo cuántos, creo que son 30, no me acuerdo cuántos entrenadores van apareciendo, pero tenés toda la lista de directores técnicos que aparecen por aquí. ¿Qué son estos directores técnicos? ¿De dónde salen? Son los entrenadores que el juego pone semana a semana para los equipos o las selecciones. Son entrenadores de los equipos o de las selecciones. Por ejemplo, si yo salgo de MyClub y entro a divisiones en línea, el entrenador del equipo que esté, que sé yo, a ver, Lopetegui, Julian Lopetegui, que está en Sevilla. Bueno, si yo me elijo al Sevilla, el esquema principal del Sevilla, fuera de MyClub, va a ser este, el 4-3-3 con Lopetegui. Después vos lo podés cambiar, sí, claro, es lógico, pero es lógico fuera de MyClub, no dentro de MyClub. Fuera de MyClub vos lo podés cambiar, pero dentro de MyClub no lo podés cambiar. Entonces, ¿qué es este entrenador? Es el entrenador que esta semana está asignado al Sevilla, ¿no? Conami lo que va haciendo es actualizar estos entrenadores todas las semanas. Los días jueves, estos entrenadores se actualizan en su esquema táctico y si despiden a un entrenador y asume otro entrenador, esto es muy común en Argentina, bueno, tarda un poquitito más, pero también se va a ir actualizando. Por ejemplo, si Miguel Ángel Ruso en Boca juega 4-4-2, la semana que viene lo vas a tener con el 4-4-2. Si Miguel Ángel Ruso se le ocurre poner un solo delantero, la semana que viene lo vas a tener con un solo delantero. Siempre en la consideración de Konami. Esto va cambiando todos los días jueves. A veces se dan algunas perlas a algunos entrenadores sumamente especiales en ligas menores. Por ejemplo, Liga de Tailandia o, no, bueno, en esa, la Liga de Tailandia, más que nada. Habrá otras ligas menores también. A veces, me acuerdo, en la Liga de Chile hubo un grandísimo entrenador el año pasado también. Pero lo que va ocurriendo en esas ligas menores es que probablemente uno no siga el rastro, uno no vea qué esquema táctico usa el entrenador y allí Konami, qué sé yo, hace cualquier cosa y pone un entrenador con tres delanteros por el centro y lo queremos todos. Lo queremos todos porque, claro, es un entrenador muy difícil de conseguir. Es un entrenador con unas virtudes técnicas, tácticas a la hora de parar un equipo que son totalmente diferentes a lo que es el resto. Hay entrenadores más caros, hay entrenadores más baratos, eso más o menos ya lo sabías. Todos los entrenadores del juego se desbloquean después de superar, creo que los 200 partidos. Esto lo no recuerdo bien. En el PES 2020 era 400 partidos, ahora me parece que es menos. Creo que es algo así como 200 partidos, no lo sé. Cualquier tipo de partido sirve, simulado, partidos versus com, lo que sea. Cuando ya tenés esa cantidad de partidos, vas a tener todos los entrenadores desbloqueados y no va a hacer falta que gastes moneditas para comprar a estos entrenadores. Ahora bien, la lista de entrenadores es muy grande, es muy amplia porque ocupa a todos los equipos que están en el PES, a todos los licenciados. La Liga de Chile, la Liga de Argentina, la Liga de Perú, la Liga de España, la Liga de Italia, todos, todos. Incluso alguna división de la B, algunas divisiones de segunda. Entonces, en esta lista tenemos solamente un extracto de lo que son los entrenadores. Una selección, y no todos, va de mayor organización a menor organización. Hasta acá me seguís, van poniendo de mayor a menor organización. ¿Cada cuánto cambia esta lista de entrenadores entonces? Teniendo en cuenta que hay tantos, que hay más de 200 o 300 entrenadores. ¿Cada cuánto va cambiando esta lista que está acá? Cambia tres veces por día, tres veces por día. Cambia a la una de la tarde, siempre en horario de Argentina. Por favor, esto que quiero que quede claro en horario de Argentina, pero lo que tenés que saber es que cambia cada ocho horas. Eso es en todo el mundo, pero los que están en Argentina es a la una de la tarde, a las nueve de la noche y a las cinco de la mañana. ¿Sí? Nueve de la tarde, una de la noche, una de la tarde, nueve de la noche y cinco de la mañana. Ahí está, ahí está. Sin trabarse, sería algo así. En esos tres sonarios, la lista de entrenadores va cambiando, se va modificando. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el llamado bug de entrenadores? Esto es algo que yo creo que Konami lo hace de manera consciente, y es que en el último día de cada mes, y solo en el último día de de cada mes, lo que hace Konami es agarrar y poner a todos los entrenadores a disposición para que vos puedas ficharlos. A todos. ¿Y cómo hacemos para ver entonces toda la lista de entrenadores que tenemos? Acá. Mirá, es muy fácil. Entrás y salís. Y ya está. Eso es todo lo que tenés que hacer. Entrar y salir. Mirá, por ejemplo, ahí tenemos a Guardiola, a Zidane y a Dijams. Guardiola, Zidane y Dijams. Entramos. Salimos. Volvemos a entrar. Y ya es otra lista. Klopp, Zidane y Koudeloni. Ah, no. O José Mourinho. Esto solo ocurre en el último día de cada mes. ¿Y en qué horario del último día de cada mes? Bueno, en la franja del medio, en el que va desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Por eso estoy haciendo este video casi que de urgencia, porque quiero que veas, si se puede, este video en ese horario y puedas entrar al book de los entrenadores a llevarte el entrenador que vos quieras. Aquí después, lo más interesante es ver los entrenadores que están al final de la lista. Al final de la lista están los entrenadores de menor organización, pero que tienen los dibujos tácticos más extraños, los más raros. Acá es donde se encuentran las perlas. Ninguna perla va a ser Klopp, ninguna perla va a ser Zidane, Mourinho, Luis Enrique. Estos entrenadores que tienen una organización más alta, como hay pocos entrenadores con organización tan alta, fíjate que Klopp tiene 920, Zidane tiene 900, Koudeloni tiene 870. Como hay tan poquitos, estos aparecen quizá una vez por día. Pero hay otros entrenadores que sin el bug, a lo mejor, aparecen una sola vez en toda la semana. Y tenés que estar atento, lo tenés que agarrar, porque después probablemente nunca más vaya a estar. Este fue el caso, por ejemplo, de Trifan. El Trifan ese que tenía 3 delanteros por el centro y que permitía poner 2 mediocampistas centrales, estaba muy bueno. Bueno, 2 MCD, estaba muy bueno ese entrenador. Bueno, a mí no me salió. A otros le salió y lo tienen, y bienvenido. Es un muy buen entrenador y le podés sacar el jugo. Ahí también apareció Damron, pero ¿qué pasa con Damron? Ya hace un mes que apareció Damron. ¿Qué pasa con Damron? El gran Damron vuelve a estar ahora en el bug de los entrenadores. Sí, sí, está y lo podés fichar, pero ya cambió su dibujo táctico. Ya no tiene 3 delanteros por el centro y ya no es tan atractivo de usar como era hace un mes. ¿Y por qué todos lo tenemos a Damron? ¿Y por qué fue probablemente el entrenador más buscado de todo MyClub? Y seguramente sea el entrenador más buscado de todo el juego. ¿Por qué? Porque ese entrenador llegó a lo que es el bug, llegó a final de mes y entonces esas instrucciones que tenía no iban a cambiar, a modificarse. Ibas a poder ficharlo vos y cualquiera que quiera ficharlo. Claro, porque a veces aparece un entrenador que es una perla, que es espectacular, que decís quiero, lo quiero, quiero esas instrucciones, pero puede no aparecerte. Puedes superar toda la semana, puede pasar de jueves a jueves y no haberte aparecido nunca y te lo perdiste. ¿Cuándo cambian los dibujos tácticos de los entrenadores? Los días jueves, como dijimos, los días jueves. Es algo muy aleatorio de Konami eso de poner los dibujos tácticos. A veces yo veo que los entrenadores no ponen el dibujo táctico que pone Konami, pero bueno, eso más o menos lo maneja la empresa y bueno, hay que adaptarse a esas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos? El bug dentro de los entrenadores. ¿Cuándo es el último día de cada mes? ¿En qué horario? Bueno, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche y si no estás en la Argentina, en cualquier horario de la franja del medio, ¿sí? Tiene que ser en la franja más o menos que sería en la tarde del cambio de entrenadores. ¿Cada cuánto cambian? Tres veces por día a la una de la tarde, a las nueve de la noche y a las cinco de la mañana. Y bueno, ahí tenemos más o menos un poquito el panorama completo de lo que es toda la información del bug de los entrenadores. Eso sería todo. Tenés ocho o nueve horas para buscar el entrenador que vos querés. Entrás, salís, entrás, salís y te fijás cuál es el entrenador que a vos te gusta, cuál es el entrenador que tenés ganas de probar. Muchas veces hay perlitas, así que te recomiendo entrar y salir y ver qué hay, qué hay por ahí. Por supuesto que en la aplicación PES Hub tenés la información táctica de todos los entrenadores, por si te interesa alguno. Y lo querés ir filtrando, ¿no? Filtrando así jugar, que sea un entrenador de contraataque o que sea un entrenador de posesión, que tenga tres delanteros, que tenga dos. En la aplicación podés filtrar esto. Acá no hay mucha posibilidad de filtrar. Bueno, si llegaste hasta acá y no me adelantaste, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Y si llegaste y porque adelantaste la barrita y querés ver cuál es el entrenador que me fiché, te lo voy a mostrar ahora mismo. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Fiché a dos entrenadores. Ya estuve respondiendo a algunos suscriptores que me han dicho si iba a fichar algún entrenador. Acá tenemos al Damron de siempre, al que hizo furor hace un mes en MyClub. Y si vos te estás preguntando si podés fichar a este Damron, no. No podés. Podés fichar a Damron, pero va a tener otro dibujo táctico y no este que ves acá. Va a tener otro y no este que ves aquí. ¿Cuáles son los dos entrenadores que fiché en este buque de entrenadores? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, ya estoy viendo uno, pero aquí quiero mostrarte el otro primero. Este es el primero, que es silvestre. Mirá qué simpático que está. Estos entrenadores que fiché, estos dos entrenadores que fiché, ¿son mejores que Fichar? ¿Son mejores que Damron? Bueno, eso lo analizaré en su momento. Haremos un video y, bueno, lo analizaremos en ese mismo video. Yo no soy mucho de hacer análisis de entrenadores, porque ya hay alguien que hace eso y lo hace de manera fantástica. Es uno de los mejores o el mejor de esos. Y no me quiero meter mucho en ese terreno, pero tenemos el PES y quiero darle a todas las opciones del PES un espacio en el canal, ¿sí? Quiero jugar con jugadores que no son tan conocidos. Quiero jugar un poquito ranking. Quiero hacer aperturas, probar Iconics. Quiero cubrir todos los espectros que tiene el juego. Y, bueno, ese es un espectro, pero no me voy a dedicar exclusivamente a eso, como hace otro youtuber que es un maestro, es un crack. Bueno, acá tenemos a Silvestre. Mirá qué lindas que tiene la ofensiva. ¿Contra ataque y pasar algo por el centro para tener formación? Sí. La zona de apoyo la tiene un poquito alta, pero hay algunas cositas, algunos truquitos que podemos hacer para que la zona de apoyo no impacte tanto. El tercero, el MC que está ahí, se puede transformar en MO, y entonces podés jugar con 3 MO y un delantero centro. No me gusta mucho jugar con un solo delantero, pero le podemos hacer algunas cositas para... Sí, le podemos hacer algunas cositas para evitar ese problema, ¿sí? Para esquivar ese problema. Ya lo vamos a hacer en su momento. Presiona el frontal por las bandas agresivas y mirá qué cerradita que tiene la defensa. Mirá qué cerradita que tiene la defensa, muy parecida a Fischer. Muy parecida a Fischer. Y el otro es este que está acá, que también tiene un solo entrenador y que es un bellísimo árbol de Navidad. Es un arbolito de Navidad. Mirá, hay el dibujo que hace. 4, 3, 2, 1. Con 2 MO y con un delantero por el centro. Contra ataque, pase largo. Pase largo. Ojo. Por el centro, mantener formación. Muy grande la zona de apoyo, muy amplia. Hay que toquetear algo ahí para que no jodas. Tanto. Y después presiona el frontal por las bandas agresivas. Bastante adelantada la línea defensiva y distancia del jugador con el balón casi perfecta. Bien cerradito. Tampoco lo mejor es que sea tan cerrado porque te atacan por las bandas y te matan. Pero está bien que sea así cerradito. Está bien. La defensiva está todavía más cerrada. Mirá, el contratar que pase largo por el centro y mantener formación era la instrucción de Fernando Santos en PES 2020. Bueno, ahora es la de Martín Dale. O Martín Dale, no sé. Si tendrá una tilde allí. Bueno, estos son los dos entrenadores que fiché. Entonces, Martín Dale y Silvestre. Los dos tienen bajita la organización, más a Silvestre no tanto. Pero bueno, eso le podés dar. Último consejo. Cuando fiches a un entrenador que esté y lo pongas en el equipo, que esté al 99. Que esté al 99 de espíritu de equipo. Que esté al 99 es importante porque si no, no es tu alternativa, tu primera alternativa. No vas a tener las mejores sensaciones de ese entrenador porque, claro, tiene baja la familiaridad y tiene bajo el entrenamiento táctico con tus jugadores. Entonces, no te lleves una mala impresión de un entrenador que todavía no está adaptado a lo que son los jugadores y a lo que es el club. Dale acá esto. Mirá. Familiaridad y organización, si hace falta. Pero sobre todo familiaridad y entrenamiento táctico. Que estos son más difíciles de conseguir. El entrenamiento táctico para que todos los jugadores entiendan las instrucciones tácticas del entrenador al 99 y para que la familiaridad del entrenador con el club esté en el 120%. Si se cumplen esas dos variables, el espíritu de equipo va a estar en 99 y los jugadores se van a mover perfectamente cómo marca el esquema del entrenador. Eso es importante porque, de lo contrario, te podés llevar una mala sensación y no es culpa del entrenador. Es culpa nuestra, de los usuarios, porque no le dimos la máxima organización. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te sirva por si tenías alguna duda de lo que eran el bug de los entrenadores. Si estás viendo este video en las primeras dos o tres horas, corre a buscar el entrenador que vos querés porque va a estar presente el bug de los entrenadores. Le quedan unas cuatro o cinco horas más a partir del momento en que se publica este video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video y chau. Hasta luego.